La Dirección Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco Regional Sur amaneció con operaciones de saturación con el objetivo de identificar ilícitos o personas pendientes con la ley. La Dirección Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado se están ejecutando diferentes operaciones en la zona sur del país, todo con el acompañamiento técnico jurídico del Ministerio Público. En la zona sur se están realizando saturaciones, que el día de hoy en horas de la mañana se realizó lo que es una saturación en la colonia Ciudad Nueva, ya que es una de las zonas sumamente conflictivas de aquí de la zona sur y que la población está interponiendo lo que son múltiples denuncias, entonces por eso estamos llevando a cabo y dándole respuesta a la población. También se están realizando lo que son campañas de socialización, para informarle a la población de lo que es el delito de extorsión y lo que está sucediendo ahora en estos tiempos, ya que se están recibiendo múltiples denuncias por el delito de extorsión de personas que se están haciendo pasar por lo que son maras y pandillas, para exigir lo que son impuestos de guerra, para que la persona realice lo que es un depósito vía activo money. La población tiene que llamar lo que es a la línea 143 para interponer este tipo de denuncias, ya sea delito de extorsión, tráfico de drogas y cualquier otro ilícito que realicen lo que son maras y pandillas o cualquier otro grupo delictivo. ¿Cuál fue el resultado en esta operación, Ciudad Nueva? En la mañana se realizó la asesoración, no se llegó a ningún resultado, pero se le está haciendo, dando la respuesta a la población, lo que es aquí en la zona sur, de las denuncias que ellos están interponiendo. ¿A parte del sector de Ciudad Nueva qué otros lugares estarán siendo intervenidos? Se estarán interviniendo lo que son varias colonias y barrios de aquí de la zona sur, donde se están interponiendo lo que son múltiples denuncias por personas que se dedican lo que son al tráfico de drogas y cualquier otro ilícito. ¿Cuál fue el que está haciendo más denuncias sobre extorsión? Este es el lucro que está haciendo más atacado lo que es el transporte y el sector comercio. ¿Firma entonces usted que el sector transporte ya está sufriendo extorsión en la zona sur? Exactamente, está sufriendo lo que es extorsión e igual le reiteramos a la población que si reciben lo que son llamados o mensajes de teléfono mediante WhatsApp, que interpongan la denuncia al 143 que igual se le estará dando seguimiento a su denuncia. Los operativos se ejecutarán también en las áreas comerciales para detectar y neutralizar las amenazas de las estructuras criminales a estas personas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.